Hola de nuevo, la idea de este vídeo es comparar los precios de los bonos y ver por qué se comportan de manera opuesta o se mueven de manera opuesta a la tasa de interés, entonces los precios de los bonos contra la tasa de interés, la tasa de interés y ese va a ser el tema de este vídeo. Y antes entrar a un análisis detallado y muy locochón, lo primero que quiero que analicemos es qué es lo que va a pasar con el precio del bono si tenemos una tasa de interés mayor o menor, es decir, en qué se modifica el precio de un bono si nosotros cambiamos la tasa de interés, por lo tanto este va a ser mi bono y supongamos que es un bono que le vamos a comprar a la compañía llamada A, a la compañía A y bueno, se lo podemos comprar también al gobierno, a la tesorería, a quien nosotros queramos, pero vamos a suponer que se lo compramos a la compañía A y este bono tiene un precio de mil pesos y además tiene una fecha de vencimiento de dos años, con esto es lo que vamos a empezar a trabajar. Ahora bien, también necesitamos una tasa de interés para ver cuánto es lo que vamos a ganar, por lo tanto supongamos que este bono tiene una tasa de interés del 10% por cada cupón anualmente, mientras que los pagos van a ser semianuales, esto quiere decir que si nosotros juntamos el 10% anualmente que son 100 pesos, los pagos los van a ser cada 6 meses, entonces vamos a dibujar una línea del tiempo para ver qué es lo que va a pasar. Este es el día de hoy, aquí tenemos nuestra línea del tiempo, hasta aquí llega y entonces la fecha de vencimiento es 2 años, por lo tanto el final de esta línea del tiempo van a ser 2 años, la mitad son 12 meses, aquí tenemos 18 meses y aquí tenemos 6 meses. Ahora bien, recuerden siempre que la tasa de interés se da anualmente y si lo calculamos el 10% de mil son 100 pesos, sin embargo son 100 pesos anualmente, como los pagos son semianuales, es decir cada 6 meses, tenemos que dividir estos 100 pesos en 2 pagos, por lo tanto los primeros 6 meses voy a obtener 50 pesos, le voy a poner otro color para que se vea que es dinero, color de dinero que es amarillo, muy bien y voy a poner aquí 50 pesos, en 12 meses van a ser otros 50 pesos, des de cuenta como 50 pesos más 50 pesos suman 100 pesos en un año, en 18 meses tengo otros 50 pesos y en 2 años tengo 50 pesos más los mil pesos del dinero que le presté a la compañía A, es decir el dinero del bono. Y bueno vamos a suponer que este escenario te parece perfecto, estamos aquí parados el día de hoy y vemos este bono, lo emiten y nosotros lo compramos, compramos el bono a la compañía A, el cual vale mil pesos y a mí me parece una buena tasa de interés para este nivel de riesgo en una fecha de vencimiento de 2 años del 10%, es decir yo tengo el 10% de interés anual durante mis siguientes 2 años, entonces aquí tengo el precio del bono o el valor nominal, que en la fecha en la que emitieron el bono es de mil pesos, por lo tanto lo voy a escribir aquí, mil pesos y estamos de acuerdo con todo lo demás, es decir que vamos a recibir después de 2 años, mil 200 pesos ya con la tasa de interés del 10% de interés anual. Muy bien, ahora vamos a modificar un poco esto, supongamos que justo en el momento en el que lo compro, un momentito después cambia la tasa de interés y sube, bueno, vamos a ser un poquito más realistas, tal vez no en ese momento, tal vez un día después compro yo el bono y un día después sube la tasa de interés, entonces lo voy a escribir con un nuevo color y la tasa de interés va a subir, la tasa de interés sube, bueno, ahora la pregunta es qué es lo que va a pasar con el precio y bueno, vamos a suponer que para esta compañía el interés sube porque el riesgo aumenta, entonces va a aumentar supongamos al 15%, es mucho pero vamos a aumentarlo hasta el 15%, entonces vamos a esperar un 15% de interés anual, es decir, la tasa de interés va a aumentar del 10% al 15%, esperamos 15% de la tasa de interés. Y bueno, ahora vamos a vernos un poco drásticos y vamos a suponer que tú necesitas efectivo, así que no puedes esperar hasta la fecha de vencimiento de los dos años para que te regresen tu dinero, entonces tú acudes a mí y me dices, oye Sal, es que necesito efectivo, no puedo esperar estos dos años para que llegue la fecha de vencimiento y me regresen mi dinero, entonces vengo a ofrecerte este bono, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por este bono? Y entonces es que yo te voy a decir, ¿qué crees? Te voy a tener que pagar menos de mil pesos, porque para este bono se espera una tasa de interés del 15%, mientras que en el bono dice que te van a pagar una tasa de interés del 10%, por lo tanto yo no puedo pagarte estos mil pesos, necesito pagarte algo menor de esos mil pesos. Vamos a hacer las matemáticas después, pero lo que quiero que veas es que yo no te puedo pagar esos mil pesos y por lo tanto te voy a pagar algo menor, entonces vamos a escribirlo. Y bueno, solamente por ahora quiero crearles intuición, en la siguiente pantalla que vamos a ver en este vídeo vamos a ver todas las matemáticas que nos rodean. Entonces, si el interés sube, en este caso estamos esperando el 15%, por lo tanto el precio del bono tiene que bajar, vamos a escribirlo, el precio va a bajar. O dicho de otra manera, el bono tendrá que tener un descuento del precio en su valor nominal. El bono tendrá que tener un descuento del precio que aparece en su valor nominal, que aparece en su valor nominal. Muy bien, ya lo tenemos escrito aquí. Ahora, vamos a ver el siguiente caso. Ya entendimos qué es lo que pasa si la tasa de interés sube. Ahora bien, si la tasa de interés baja, es decir, va a pasar lo contrario al ejemplo de arriba, si la tasa de interés baja, qué es lo que va a suceder con el precio. Entonces, vamos a suponer que la tasa de interés baja y esperamos solamente un 5% en esta tasa de interés. Por algún motivo del cual no vamos a filosofar ahorita, la tasa de interés cambia del 10% al 5%, es decir, baja. Bueno, si esto sucede y pasa la misma situación, tú necesitas vender este bono, yo te voy a decir, bueno, este bono me interesa, pero si por un bono que tiene el 10% de tasa de interés anual, voy a pagar mil pesos o aproximadamente mil pesos y tú me ofreces este bono cuando en realidad se espera una tasa de 5% de interés, entonces a mí me conviene comprártelo y te lo voy a comprar a un precio más alto. Por lo tanto, voy a pagar más que el valor nominal de este bono, es decir, el precio va a subir. Y a estos bonos cuyo valor es mayor que el valor nominal, se le conocen como bonos con prima. Bonos con prima, muy bien. Entonces ya tenemos los dos posibles casos, si la tasa de interés sube, entonces el precio baja y por lo tanto abre un descuento en su valor a comparación del valor nominal y en cada caso de que la tasa de interés baje, entonces el precio va a subir. Y en este caso tenemos un bono con prima y espero que hasta aquí haya creado bastante intuición porque jugamos bastante con puras ideas intuitivas. Ahora sí, vamos a meterle un poco de matemáticas, un poco de precios y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, primeramente voy a hablar de un bono cero. Un bono cero o un cupón cero es aquel bono tal que se cumple la siguiente propiedad muy importante. Después de la fecha de vencimiento te van a pagar lo que dice en el valor nominal de este bono. Es decir, si el bono está estipulado que después de dos años, vamos a suponer que nuestra fecha de vencimiento son dos años, después de dos años que se vendió este bono, sea quien sea, no importa, pero sea quien sea el propietario o el titular de este bono, va a recibir mil pesos. Eso lo vamos a ver con una línea del tiempo para que quede mucho más claro. Como tenemos este bono cero, lo que sí sabemos es que después de dos años, el propietario va a recibir mil pesos. Y date cuenta como no he hablado del valor inicial de este bono. Eso va a depender de la tasa de interés. Ahora bien, vamos a hablar de las tasas de interés. En el día 1, ¿qué es lo que va a pasar? Supongamos que en el día 1 tenemos una tasa de interés del 10% anualmente. Recuerden que las tasas de interés se dan anualmente. Entonces, el primer día tenemos una tasa de interés del 10% y ahora sí pongan mucha atención porque vamos a utilizar las matemáticas. Porque ahora lo que quiero saber es cuál es el precio en el día 1. Bueno, lo que sí sabemos es que nos van a regresar mil pesos después de dos años, y que tenemos una tasa de interés del 10% anualmente. Por lo tanto, mi precio inicial, le voy a poner la letra P, la voy a multiplicar esta P por 1.10 y esto porque quiere decir que a este precio lo vamos a multiplicar después de un año por su valor total más el 10% de interés anual y como son dos años, entonces lo tengo que multiplicar por 1.10 y después por 1.10. Eso quiere decir que cada año vamos a obtener el 10% de interés anual. Muy bien, pero ahora para saber cuánto es el precio necesitamos una igualdad. Por lo tanto, lo voy a igualar al valor que tenemos después de los dos años, es decir, a mil pesos. Y ahora sí, podemos despejar a P, pues tenemos una ecuación muy sencilla de resolver. P por 1.10 por 1.10 es igual a mil, eso quiere decir que P por 1.10 elevado al cuadrado, me tiene que dar los mil pesos del valor de la fecha de vencimiento de este bono cero. Entonces vamos a escribirlo, P que multiplica a 1.1 que es lo mismo que 1.10 elevado al cuadrado es igual a mil, y si pasamos dividiendo el 1.1 elevado al cuadrado, me queda que P es igual a mil entre 1.1 elevado al cuadrado, que por cierto 1.1 elevado al cuadrado es 1.21 y mil entre 1.21, bueno ya no está tan sencillo, entonces para eso creo que voy a ocupar mejor la calculadora. Y para que vaya quedando muy claro, lo que sí les quiero comentar es que el precio inicial lo estamos sacando, dividiendo a mil pesos entre 1 más la tasa de interés, es decir, el valor inicial más la tasa de interés, elevado al cuadrado porque son dos años. ¿Y cuánto es esto? Mil dividido entre 1.1 elevado al cuadrado es lo mismo que 826.44 pesos, es decir, el valor inicial del día 1, del primer día en que compramos este bono cero fue de 826 pesos. Lo estoy redondeando para no hacernos más bolas, pero lo que sí quiero que tú te des cuenta es lo siguiente, en un inicio nosotros pagamos 826 pesos a una tasa de interés del 10% anual, y pasados dos años entonces nos van a regresar mil pesos. Ahora, la pregunta sería, ¿qué va a pasar si la tasa de interés aumenta? Así que vamos a suponer que el día siguiente la tasa de interés aumenta, y bueno, el día siguiente para que no afecte dramáticamente las matemáticas, es más, si no lo quieren ver así, mejor el segundo siguiente. En el segundo siguiente la tasa de interés aumenta, ¿quién sabe por qué? Pero aumentó y aumentó hasta el 15%, lo voy a escribir aquí. La tasa de interés aumenta al 15% en el siguiente segundo, para que nos veamos muy exactos en nuestra fecha de vencimiento después de dos años. Ahora, la pregunta va a ser, ¿qué va a pasar con el precio? El precio que vamos a pagar transcurrido un segundo, va a aumentar o va a disminuir. Y bueno, pues haciendo la misma ecuación tendríamos mil dividido entre 1.15, porque aumentó nuestra tasa de interés, 1.15 elevado al cuadrado. Y esto lo podemos hacer otra vez en la calculadora, para ver cuánto va a variar nuestro precio. Entonces, mil, vamos a dividirlo entre 1.15 elevado al cuadrado. Mil dividido entre 1.15, porque teníamos el 15% de la tasa de interés, elevado al cuadrado es igual a 756.14. Lo podemos redondear en 756, en el caso de que la tasa de interés aumente. ¡Y dense cuenta de algo! La tasa de interés aumentó del 10 al 15% y el precio disminuyó. Y es justo lo que yo les comentaba en la otra pantalla. Aumentó la tasa de interés y por lo tanto el precio disminuyó. Y bueno, para acabar todo este análisis y corroborar que el caso contrario también es cierto, ¿qué pasa si la tasa de interés baja? Vamos a suponer que la tasa de interés baja al 5% y entonces ¿cuál sería el precio que tendríamos que pagar? Supongamos también que tenemos la misma fecha de vencimiento y entonces vamos a calcularlo. El precio va a ser igual pues a 1000 dividido entre 1. Y ahora cambió la tasa de interés, es 1.05, porque la tasa de interés es del 5% elevado al cuadrado. Y vamos a calcularlo, 1000 entre 1.05 elevado al cuadrado y debe de aumentar. Vamos a ver cuánto nos sale. Esto es igual a 907 pesos. El precio va a ser igual a 907 pesos, lo que quiere decir que si la tasa de interés baja, por lo tanto el precio va a aumentar. Justo lo que habíamos supuesto y lo que habíamos concluido en la pantalla anterior. Si la tasa de interés aumenta del 10 al 15%, entonces pasamos del precio de 826 pesos a 756 pesos, el precio disminuye. Mientras que si la tasa de interés baja del 10 al 15%, el precio va a aumentar. Espero que les haya sido útil toda esta información.